El semáforo está en rojo, se pondrá en verde, que te quiero verde y flaque que pica en punta y va por afuera Lucas Benamó, va a tratar de emparejarlo rumbo a la curva 1 del circuito Krufoski que va por adentro, por afuera Germán Sirven con el Fiat negro curva 1 hacia la derecha, el monteo del San Juanino ha tomado decididamente la delantera cuando desde atrás se viene con una flecha el campeón Federico Lissi por dentro Krufoski, le gana la partida al Fiat de Sirven y están tal cual largaron primer lugar para flaque, segundo Benamó, tercero Krufoski, cuarto Sirven, quinto Nici pegadito a la cuerda, se abrió mucho el Mercedes Benz de Lucas Benamó y la imagen de la máquina que conduce Leo Palotini cuando ahí desparramos se fue afuera al auto de Chiaverano y va a tener que estar en octavo con Nacia Número Guerra y decimos Fernández lo ayudaron Leo a su pañón en octavo lugar, reiteración de imágenes cuando Chiaverano se lo llevó puesto Federico Moisés y eran diez vueltas a ver reiteración de imágenes ¡epa! ¡Oso! ¡Uy! como lo esquivaron, eh! que estamos carburando por Taze Sport reiteración de imágenes ahí cuando se despinta y ahora ingresa el auto de seguridad que maneja Pablito y Andrés no, el tema del tiempo le habíamos hablado ¡25! ¡ah, 25! ¡Ahí está! ¡Ah, él! partió, ¿no? la maniobra, a ver estamos viéndolo Lipschitz por afuera claro, solito se fue y cuando volvió claro, lo embocó Pali Bene bien ventana ventana que se tiró ¡epa! ¡uy! 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 ¡como Rajol Banderillero! me parece sí, no, está claro no, es solo, solo, solo va por la parte sucia ¡uy! Sirven de milagro bien ventana, eh muy bien, muy bien ventana la variante Oscar Castellano ya flamea la de cuadros entre recta principal aquí está va a ganar Fabián Flaquen ¡ganó! ¡ganó Flaquen a la barría! carrera clasificatoria de la top rey ¡ganó!